¿Cómo fue posible que los alcaldes hayan tenido este desembolso de 100.000 soles? Bueno, como decía, cuando tuve la reunión con el Consejo de Ministros, les dije, señores ministros, el año pasado hicieron hacer fichas a todos los alcaldes. Indecis les dijo que mejoren las fichas, que lo perfeccionen porque les faltaban estudios de suelo y otros estudios. Finalmente, gastaron más, trajeron las fichas y no les dieron recursos. Entonces, los alcaldes quedaron decepcionados y les dije, señor, si vamos a esperar que hagan las fichas, se va a pasar la emergencia y al final no hay recursos. Y ahí tomaron la decisión de dar 100.000 soles a cada alcalde. Entonces, eso ha sido para todo el Perú, para todos los alcaldes que están en emergencia. Pero no hay ningún gobierno regional que haya tenido el 100% como nosotros. Lima, por ejemplo, le han dado a 15. A nosotros el 100%. Somos el único gobierno regional, pero lógicamente esto ha sido sustentado. El día de ayer está un mediodía en INDES. Toda la mañana con el general viendo cómo terminar la documentación, porque nos pedían documentos. Yo tenía que firmar los documentos. Entonces, hemos tenido que esperar los 24 distritos tener los documentos y presentarlos a las casi a mediodía, le hemos presentado. Y a las 12 en punto ya lo aprobaron. Inmediatamente en el peruano sacaron, no sabíamos nosotros. Y resulta que ayer mismo lo habían publicado en el Perón en la tarde.